No me van a dejar mentir, pero los autos eléctricos tienen un problema. El tiempo de carga es una de las cosas que hace que mucha gente se cuestione si vale la pena comprarse un auto eléctrico o mejor quedarse con un coche a gasolina. Un auto eléctrico lo mínimo que te va a poder cargar es 30, 40 minutos de 0 a 100. Y en muchas ocasiones llega a tardar hasta 6, 7 u 8 horas cargarlo por completo. Eso es una tremenda locura, porque vas a tener que invertir en un cargador para tu casa para que esto tenga totalmente sentido. Y sí, el ahorro de combustible y el ahorro económico también es bastante. Pero si tan solo pudiéramos reducir el tiempo para que un coche eléctrico tardara exactamente lo mismo que carga un coche a gasolina de 0 a 100 en su tanque, lo habremos resuelto todo. Así que por eso hoy quiero presentarte esta camioneta. Una camioneta eléctrica que vino a cambiarlo todo. Esta que tú ves por acá es la X-Trail e-Power. Una camioneta eléctrica, pero que se puede cargar con gasolina. Y no, aunque no lo creas, no es una camioneta híbrida. Déjate explico un poco más. Primero quiero enseñarte un poco de su diseño, que personalmente esta nueva generación de X-Trail me ha gustado mucho. Anteriormente la X-Trail era un poco más pequeña y un poco menos agresiva. En esta generación hicieron un cambio bastante, bastante bonito. Esta parte de atrás con los faros, este pequeño digamos colita de pato. Ahí tenemos líneas en negro, también los espejos están en color negro. Pero ahora te voy a platicar por qué esta camioneta eléctrica es la mejor alternativa y por qué al usar gasolina no la convierte en una camioneta híbrida. Todo el sistema con el que se mueve el auto es un sistema eléctrico. Pero esto que está aquí y esto que suena es un generador de energía para la batería. Esto no es un motor de auto, esto no mueve el coche, no le da el funcionamiento a todo el sistema, cambios de velocidad, nada. Esto solamente es un generador. Y a diferencia de muchos autos híbridos, como te digo, el motor no es un motor de gasolina, sino es un motor eléctrico. Y a diferencia de los autos eléctricos, tienen la facilidad de cargarlo como si fuera un coche a gasolina. Porque este coche se le carga con gasolina normal y este es el que alimenta el generador para cargar la batería. Los coches híbridos lo que hacen es tener dos motores. Un motor de energía eléctrica y un motor de gasolina. Y estos dos motores empujan el coche de manera aleatoria según lo que necesite el auto. Este coche se mueve completamente con la energía eléctrica, pero la energía eléctrica es generada gracias a este generador que se alimenta de la gasolina. Suena muy básico, suena muy sencillo, pero para mí es la genialidad más grande que han podido hacer en un motor eléctrico. Porque con este tipo de sistemas, el sistema e-power de Nissan, ya no vas a necesitar tener esa desventaja de un coche eléctrico de tanto tiempo de carga. Vas a tener el beneficio de la carga de gasolina reduciendo el impacto ambiental y además de eso con todos los beneficios de un coche eléctrico. Así que vamos a ver los detallitos chulos que tiene este coche que para mí hacen que esta camioneta sea una completa maravilla. A diferencia de varias alternativas eléctricas, esta X-Trail e-Power tiene todo a la mano. Por ejemplo, tenemos aquí los modos de manejo, el auto-haul, el parking, la palanca, los modos eléctricos, el clima. Se controla completamente con botoncitos, con estas ruletitas de acá. Podemos ajustarlo de forma muy fácil. También la multimedia se controla desde acá. Tenemos un botón para activar la cámara, la cámara 360. También tenemos un botón para activar lo que es el modo día, el modo oscuro. Eso me encantó. Y aquí controlamos la música, el volumen, ponemos play y pause. Tenemos también esos controles por acá. Y tenemos aquí también los controles de control crucero, de límites de velocidad para contestar llamadas, para llamar al asistente. Tenemos de los controles más completos que yo he probado para limpia parabrisas, donde tenemos literalmente grados exactos para controlar la velocidad de limpia parabrisas, pero muy, muy preciso. También los controles de luz son súper fáciles de entender, súper básicos, pero tenemos todo lo que necesitamos desde acá. La asistencia de manejo, la altura de las luces frontales, hasta dónde van a llegar también lo podemos controlar desde acá. Podemos abrir desde acá la cajuela. Y aquí podemos aumentar el brillo del tacómetro. Por ejemplo, ya le puedo picar y vas a ver que va a estar bajando el brillo. Y aquí le voy a estar subiendo. Tenemos también aquí cargador eléctrico. También tenemos Android Auto, Apple CarPlay. Que el Apple CarPlay es inalámbrico, el Android Auto no. Tenemos aquí espacio para almacenar. Tenemos aquí otro huecote para meter cosas. También tenemos acá otro espacio para meter más cosas. Tenemos hasta calefacción para el asiento. Que por cierto, algo también del tacómetro que me ha encantado por completo es las múltiples pantallas que tenemos. Tenemos esa, que es la principal. Tenemos una que está enfocada a los valores del auto, a lo que les hace falta, al promedio de kilómetros por litro, a la conducción, vaya. Tenemos también el de la batería, el flujo de energía, cómo está funcionando. Cuando se activa el generador, ahí aparece cómo se está alimentando la batería. También me gusta que tenemos este, que nos da la dirección. Luego nos muestra la calle en la cual estamos. Por ejemplo, ahí dice perfectamente en calle estamos. Aquí es donde nosotros podemos activar el control crucero y vamos a tener toda la información necesaria. También tenemos esta, que nos manda directamente a los ajustes. Pero algo que me gusta es que cuando estamos aquí en la pantalla principal y nosotros vamos al GPS que viene integrado en esta camioneta, no solamente nos aparecen aquí las indicaciones, no solamente nos habla el asistente, sino que también nos aparecen de este lado cómo es que vamos a dar la vuelta. Y también nos aparece ahí la música que estamos escuchando y cuando la vamos cambiando, igual se va cambiando por allá. Y tenemos un ajuste muy preciso del asiento. Chécate, yo bajo esta parte y solamente baja la parte de aquí arriba. Yo subo esta parte y baja todo el asiento, pero también podría levantar un poquito la parte de las rodillas. También podemos ajustar el respaldo de forma normal. Y con este botón de aquí podemos aumentar el apoyo que tenemos en la parte lumbar baja. O sea, está súper completo. Sin mencionar que también tenemos un techo panorámico bastante completo que también se controla a base de dos botoncitos. Uno es para abrir la ventana, tal cual la de cristal. Y el otro es para controlar lo que es la ventana de tela, que es la que viene por allá. Pero esto aún no termina. Otra de las cosas en las cuales pensaron muchísimo en esta camioneta fue en el espacio trasero. No solamente tenemos asientos súper cómodos de un muy buen material, sino que también tenemos demasiado espacio. Tenemos espacio para botellas grandes de agua, otro espacio pequeño por acá, espacio para revistas. Tenemos también aquí el aire acondicionado, que también los que estén atrás van a poder controlar la temperatura. Cargadores tipo C, tipo A. Aquí podríamos bajar este posabrazos. Y nos va a dar también un acceso muy fácil a la cajuela, que ya te la enseñaré. Y pues nada, tenemos este color café muy bonito, que solo en la parte de atrás es de plástico, en la parte de enfrente es como de un material más suave. En general los materiales se me hacen muy correctos, se siente bastante, bastante calidad, aún en los apartados que son de plástico. Hay demasiado espacio acá atrás, o sea, la gente que venga en la cabina de atrás va a estar muy cómoda. Y bueno, esta es la cajuela, que en este caso nos incluye este como tapetito, que es como de uso rudo, para que el tapete de abajo no se vaya a lastimar. Tenemos aquí abajito una forma de ampliar el espacio. También vamos a encontrar una cortina para tapar nuestras pertenencias, lo cual a mí me encanta siempre que incluyen estas cosas en los autos. Tenemos por acá un cargador de auto normal, por acá vamos a encontrar algunos ganchitos, por allá también hay más ganchitos. Tenemos espacio para guardar unas pequeñas cosas por acá. Y otra cosa que también me encanta es que no solamente tenemos cerrado con botón para la cajuela, sino que también podemos cerrarla, cerrar la cajuela y también cerrar el auto. Pero no solamente eso, sino que también tenemos esta increíble opción en la que solamente pasamos el pie por debajo y la camioneta se va a cerrar completamente sola. Y para abrirla es lo mismo, solo vamos a pasar nuestro piecito acá por debajo, va a sonar y se va a abrir completamente autónoma la cajuela. Y si todavía quieres un detalle extra, algo que le agregue valor a esta camioneta, es que al tener este sistema de generador y con batería eléctrica, una batería eléctrica muy pequeña, mucho más pequeña que un coche eléctrico, pero el generador hace que nunca te quedes sin energía, lo que va a pasar es que con un tanque lleno te va a estar dando hasta mil kilómetros de autonomía. A mí me lo entregaron hace una semanita con el tanque a la mitad, ahorita B está a un poquito menos del cuarto, pero la verdad es que le he traído una semana y el rendimiento ha sido bastante, bastante bueno, me ha encantado. Y por ejemplo, ahí ustedes pueden ver, este es el porcentaje de la batería, que este durante todo el tiempo que la manejas está bajando, vuelve a subir, luego vuelve a bajar, vuelve a subir, o sea, funciona esto de forma excelente, porque con la experiencia del manejo de un coche eléctrico, que es una experiencia muy divertida, torque inmediato, aceleración inmediata, es realmente divertido manejar un coche eléctrico. Pero al tener esta experiencia, en la cual no vas a tardar en cargar, en la cual no le falta nada a este coche, porque hay muchos coches eléctricos que medio hacen minimalista la cabina, entonces encontrar algún ajuste llega a ser algo complicado, que sí, lo que hay adentro no son cosas necesariamente nuevas, pero lo tiene todo. Le estoy echando demasiadas flores a esta camioneta, genuinamente no es un contenido pagado, Nissan me la prestó, me dijo pruébala, y me encantó, y creo que es uno de los mejores coches que he probado en este año. Y pues nada, yo la seguiré disfrutando un par de días más, déjame allá abajo tus opiniones, cuál crees que sea una buena competencia para esta camioneta. Nada, mi nombre es Isa Luna, no lo olvides, nos vemos la próxima. ¡Gracias!